Estamos de regreso con más en Noticias Telemicro. El movimiento Tornado Fuerzas Vivas con Danilo manifiesta este martes que el primer mandatario y candidato reeleccionista Danilo Medina ganará con más de un 65% de los votos del pueblo. Alexis Medina destacó además que el movimiento Tornado Fuerzas Vivas con Danilo percibe el cariño y simpatía que le brindan los dominicanos al candidato presidencial del PLD en los corridos que se realiza cada semana en los diferentes pueblos. Nunca se había visto un país tirado a la calle como si estuviera de fiesta. La caravana del presidente Medina se está cuando viene un carnaval en los pueblos. O sea, la gente sale a la calle, los viejos, los niños, con sus banderas a esperar al presidente con baile y con una gran alegría. El presidente del movimiento enfatizó también que dicho que este lleva alegría y emoción en cada lugar que visita el primer mandatario. En los espectáculos El Merenguero Omega vuelve de nuevo a enfrentar la justicia dominicana.